Cierrese el sistema electrónico de votación y la plataforma digital. Diputada presidenta, se emitieron 444 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones. Muchas gracias, diputada secretaria. Ha aprobado en lo general y en lo particular por 444 votos el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la ley aduanera. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. ¡Gracias por ver el video!